La respuesta es trabajar, que a su vez yo calculo que va a haber una prórroga en todo esto y para salir de esta situación que hoy día... No te puedo decir, si es cierta, va a haber esta reunión y varias reuniones más para ver hasta cuándo. ¿Por qué reclamo a la municipalidad? Nosotros no hacemos reclamo a la municipalidad, nosotros hacemos reclamo de lo que se comprometió, el intendente que se fue, como cara dura, y eso lo digo yo, siempre fue cara dura. ¿Pero por qué cara dura? Siempre fue cara dura, si hace 8 años que venimos renegando con él. ¿Pero qué se comprometió el intendente anterior? ¿Cómo que se comprometió? Se comprometió a dejar todo esto en claro, dejar... No solamente la indemnización, nosotros no venimos únicamente por la indemnización, sino para dejar bien planteado lo que era un servicio. ¿Qué le planteamos, Saishen? ¿Cómo que es bien? Dejar bien planteado el servicio. Y dejar bien el servicio en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que no está claro para ustedes, digamos? Porque todo no está claro. Nosotros estábamos con incertidumbre de decir qué es lo que ha pasado con el periodo de las empresas, se caía un contrato, la gente en la inseguridad de su continuidad en el laburo, todo esto. ¿Qué es lo que quedó claro ahora? Que la continuidad del trabajo de la gente está afianzado y que vamos a seguir hacia adelante en la concreción. Sea una empresa, esta empresa o la que venga, o sea una creación de un ente que sería muy positivo también. Y bueno, esto hay que sentarse y que sea lo óptimo para... ¿Hablaron de indemnización? La indemnización está más que clara, señora. La indemnización está, corresponde a nuestro convenio colectivo, nosotros lo tenemos por convenio colectivo y además es un precedente logrado, adquirido en la asociación sindical a nivel nacional del Ministerio Nacional. ¿Quién tiene que hacer frente? ¿Quién tiene que hacer frente? ¿Cómo? Al margen de la municipalización de algunos servicios, como se habla del barrido, ¿también seguiría Surva representando a los trabajadores? Por supuesto, nuestro convenio colectivo lo prevé. Preve no solamente la entidad pública, sino ahora entidades municipales.